En este vídeo conocerás el top 7 de los nuevos hoteles en la fascinante Riviera Maya, teniendo en cuenta sus instalaciones, servicios y actividades disponibles. Si tu preferido no está en la lista o en el número 1, quiero saber el tuyo en los comentarios. Al final de este tour te revelaré cómo conseguir la mejor tarifa según tu fecha de estancia y número de huéspedes. Número 7. Conrad Tulum Riviera Maya. El Conrad Tulum es un nuevo resort que ofrece una experiencia única y lujosa en la Riviera Maya. Las habitaciones en el Conrad Tulum están diseñadas pensando en ti. Puedes elegir entre suites acogedoras, villas cómodas o habitaciones de huéspedes, todas ellas con decoraciones elegantes, comodidades modernas y vistas impresionantes al Mar Caribe o a la exuberante jungla. Algunas incluso cuentan con piscinas privadas, terrazas o balcones. El Saber Club es un tratamiento especial para aquellos huéspedes que desean disfrutar de más beneficios y privilegios durante su estancia. Los miembros del Saber Club pueden acceder a un salón privado, contar con un conserje dedicado, reservas prioritarias y un desayuno, aperitivos, bebidas y otros beneficios exclusivos de cortesía. Los restaurantes del Conrad Tulum son un festín para los sentidos, ofreciendo una amplia gama de sabores y cocinas de todo el mundo. Puedes aprovechar las delicias frescas en sus 11 restaurantes y bares. Por ejemplo, Ator es un restaurante mexicano que muestra ingredientes y tradiciones locales con un toque contemporáneo, mientras que Maratía rinde homenaje a la cocina mediterránea con un menú de pequeños y medianos platos, acompañados de una lista de cócteles innovadora y exploratoria. Entre los bares que puedes disfrutar se encuentran el Bar de la Piscina Última y el Lunch Truck, donde puedes saborear bebidas refrescantes y admirar las vistas. Adéntrate en las maravillas de la Riviera Maya, desde las antiguas ruinas mayas hasta los cenotes de aguas cristalinas y los coloridos arrecifes de coral. Incluso puedes practicar yoga y meditación. Si necesitas relajarte, el Conrad Spa tiene lo que necesitas, con masajes, faciales y todo lo necesario para relajarte. También puedes pasar el tiempo en el sauna, el baño de vapor, el jacuzzi o la piscina de inmersión. Conrad Tulum ofrece una experiencia verdaderamente extraordinaria e inolvidable en la que convergen el lujo, la belleza natural y la serenidad. En junio de 2023, en la Riviera Maya, abrió el exclusivo resort solo para adultos que cuenta con la primera y única cervecería Landshark de México y ofrece música en vivo todo el día y fiestas en la piscina. Sus instalaciones disponen de tres piscinas, la terraza Sky Wedding, la más grande de la colección Beach Resort y un spa de 900 metros cuadrados con nueve salas de relajación y un gimnasio moderno. Se destaca por su oferta gastronómica en cinco restaurantes que ofrecen asientos al aire libre y una amplia terraza con acceso directo a una de las tres piscinas, además de cuatro bares de primera clase con vistas panorámicas. Tiene 355 suites clasificadas en 13 tipos de habitaciones de lujo, decoradas con inspiración en la costa y se conectan con balcón o terraza privada amueblada con vistas al mar o piscinas y jardines. Las comodidades incluyen bar, caja de seguridad, batas y sandalias, smart TV, piscina privada y ducha de lluvia. Además, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia Island Reserve Inclusive con servicio personalizado, opciones gastronómicas de primer nivel, entretenimiento en vivo, entre otras opciones. Margarita Bill Island Reserve también ofrece una amplia variedad de actividades, desde baile latino y yoga, hasta deportes como volei y clases de buceo. Para aquellos interesados en eventos, hay salones y espacios para conferencias con capacidad para 400 personas, así como ofertas especiales como habitaciones de cortesía y descuentos en el spa y banquetes. Beneficios, ofertas y noticias, solo para suscriptores. ¡Suscríbete ahora! Número 5. Royalton Splash Riviera Cancún. Ubicado cerca de Playa del Carmen y Puerto Morelos, abrió en diciembre de 2022 con una amplia variedad de opciones de entretenimiento, como clubes nocturnos, campos de golf y sitios arqueológicos. Las instalaciones incluyen 12 restaurantes, 10 bares, un parque acuático con 10 toboganes, uno de los más grandes del Caribe, ríos lentos y áreas de chapoteo, trampolines, un club infantil supervisado, un arcade, bolos y láser tag. Las 1.005 suites del resort ofrecen comodidades de lujo como ducha tipo lluvia, wifi de alta velocidad, caja fuerte electrónica, minibar surtido, aire acondicionado y todas disponen de balcón o terraza. Los huéspedes Diamond Club pueden disfrutar de jacuzzi en la habitación, mayordomo personalizado y espacio en el resort exclusivos. Puedes relajarte en el Royal Spa, que ofrece hidroterapia o mantenerte activo en el moderno gimnasio. Royalton Splash Riviera Cancún cuenta con un moderno centro de convenciones con amplio espacio para eventos, incluyendo un salón de baile para 1.500 personas y salas para grupos más pequeños, todos equipados con tecnología de última generación. Embárcate en una excursión por tierra o mar como paseos a caballo, aventuras de snorkel, paseos en helicóptero o catamarán y mucho más. Número 4. Nickelodeon Resort Riviera Maya. El Nickelodeon Hotels & Resort Riviera Maya es un nuevo y espectacular resort todo incluido dirigido a familias que ofrece una experiencia lujosa e inolvidable. Con 218 increíbles habitaciones y suites, hay una amplia gama de opciones de alojamiento para elegir. Puede optar por la suite Swim Up frente al mar, la suite Penthouse o la suite King a nivel de deck, entre otras. Cada uno de estos alojamientos cuenta con excelentes servicios y está decorado con personajes de Nickelodeon, lo que añade un toque de diversión tanto para niños como para adultos. Uno de los aspectos más destacados del Nickelodeon es Aquanik, donde los huéspedes pueden disfrutar de acceso prioritario a un paraíso acuático. Hay infinidad de oportunidades para divertirse en el agua, desde hacerse un slim hasta conquistar vertiginosos toboganes en la Summit Tower o simplemente relajarse en un relajante paseo por el río Lento. Además, los huéspedes tienen la oportunidad de conocer a los queridos personajes de Nickelodeon y participar en actividades como tenis, clases de baile y clases de cocina. Relájate en el Spa de Uñas Oasis, que cuenta con una sala de relajación, siete suites de tratamiento, sauna, salas de vapor y un salón de belleza para rejuvenecer y satisfacer tus necesidades de belleza. El resort sorprenderá tus papilas gustativas con deliciosos platos en sus seis restaurantes y tres bares, ofreciendo amplias oportunidades para disfrutar de una exquisita cocina. El restaurante Chat Club ofrece una selección deliciosa de platos internacionales y cuenta incluso con un menú dedicado para niños, asegurándose de que todos se encuentren algo sabroso para comer. El bar Cosmos, junto a la piscina, satisface los deseos de los huéspedes con una variedad de opciones, incluyendo mocktails, bebidas con jugos frescos, cervezas bien frías y un bar internacional completo. No olvides visitar el Sneak Lunch para disfrutar de una experiencia relajante y agradable. Ahora conocerás los tres mejores nuevos hoteles en la Riviera Maya. Dale un me gusta a este video para descubrir más hoteles de lujo. Número 3. Jiat Silara Riviera Maya. Descubra la maravilla de un paraíso tropical en Jiat Silara Riviera Maya. Este nuevo refugio solo para adultos, con todo incluido, ofrece una experiencia inolvidable en medio de pristinas playas de arena blanca y vibrantes bosques de manglares. Con 2.191 habitaciones bien equipadas, el complejo ofrece una armoniosa mezcla de relajación y aventura. Abundan las actividades atractivas como catas de vino, sesiones de yoga al amanecer en la playa, aeróbico acuático y deportes de playa para que los huéspedes se mantengan activos y entretenidos durante toda su estancia. Los entusiastas del tenis pueden pulir sus habilidades en una de las pistas del complejo, mientras que las parejas pueden encontrar consuelo en la serena piscina principal. El Zen Spa del Complejo, inspirado en la cultura y la arquitectura mayas prehispánica, ofrece un remanso de tranquilidad con 10 salas interiores, donde los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos relajantes y renovadores. Además, un gimnasio de alta tecnología espera a los que quieran mantenerse en forma. Junto al complejo, los huéspedes pueden explorar un tesoro de atracciones ecoturísticas. La Ruta de los Cenotes ofrece una experiencia de inmersión en las singulares cuevas y los extensos bosques de mangos de la península de Yucatán. Los amantes del submarinismo pueden sumergirse en el vivido mundo submarino de Arrecife Palancar, mientras que los aficionados a la historia pueden visitar las fascinantes ruinas mayas de Chichen Itza. Para la emoción urbana, la cercana quinta avenida de Playa del Carmen ofrece tiendas y restaurantes, mientras que la legendaria vida nocturna de Cancún promete recuerdos inolvidables. En el Hyatt Silara Riviera Maya, los huéspedes pueden disfrutar de cenas y bebidas ilimitadas en los restaurantes y bares del hotel. El Capri Grill sirve platos italianos costeros junto con entrantes a la parrilla y pasta, mientras que el Comrade ofrece una fantástica selección de bebidas. El Bar Last Swimming es el lugar perfecto para disfrutar de margaritas, bebidas tropicales mezcladas a mano y refrescantes cervezas. Para disfrutar de los mejores cócteles del Caribe, diríjase a The Social Alawans. Número 2. Secrets Impressions Moxche. Secrets Impressions Moxche, el destino definitivo para los viajeros más exigentes que buscan un entorno natural impresionante y un servicio de primera clase. Es un complejo de lujo con todo incluido que ofrece una experiencia vacacional inolvidable. El complejo cuenta con fantásticos alojamientos que van desde espaciosas suites con balcones privados y jacuzzis hasta la palaciega Villa Presidencial y la Suites Penthouse de dos plantas frente a la playa que proporcionan lo último en lujo. A los huéspedes de Secrets Moxche nunca se le acaban las cosas para hacer, ya que disponen de una gran variedad de actividades y opciones de entretenimiento. Relájese en una de las seis piscinas, disfrute de un partido de golf en el campo cercano o explore las maravillas del Mar Caribe practicando snorkel, buceo y kayak. Los huéspedes también pueden asistir a clases diarias de yoga, clases de baile, demostraciones de cocina o simplemente relajarse en el Secrets Spa, disfrutando de diversos tratamientos y terapias que rejuvenecerán su cuerpo y mente. A la hora de comer, los huéspedes tendrán mucho donde elegir. Con 14 opciones gastronómicas únicas, incluido un restaurante de autor, Artus Choice, que sirve una cocina exquisita que satisfará al paladar más refinado. Otras opciones incluyen el romántico Aliora, que ofrece auténticos platos italianos en un ambiente acogedor, y Bamboo, un restaurante contemporáneo que muestra la diversidad y riqueza de la cocina asiática. Los huéspedes también pueden disfrutar de una variedad de bares, como el Dark Horse, el Gipsy, el Impressions Lunch Bar y el sofisticado Lounge, que ofrece impresionantes vistas al mar Caribe y la isla de Cozumel en el horizonte. En Secrets Impressions Moxche, los huéspedes pueden disfrutar de unas vacaciones de lujo con excepcionales opciones gastronómicas, un servicio de primera clase y un sinfín de opciones de entretenimiento. Número 1. Hilton Tulum Riviera Maya. El Hilton es una experiencia de lujo y serenidad en estado puro. Descubre la pureza en el Hilton Tulum Riviera Maya, donde cada momento se convierte en una aventura inolvidable. Este nuevo resort, todo incluido, cuenta con 735 habitaciones cuidadosamente diseñadas, que combinan un toque contemporáneo con acentos inspirados en la cultura local. Encuentra tu refugio sereno para relajarte y sumérgete en el enclave, donde podrás disfrutar de comodidades mejoradas en la habitación, prioridad en las reservas de restaurantes y acceso exclusivo al enclave Lounge para un extra de indulgencia. La excelencia culinaria ocupa un lugar central en el Hilton Tulum. Embárcate en un viaje lleno de sabores con las excepcionales opciones de restaurantes del resort. El restaurante Turingo Útil Sea Salt te sorprenderá con un giro moderno a la tradicional cocina mexicana, mientras que el restaurante Nuruca te llevará a un vibrante mundo de sabores asiáticos para disfrutar de un ambiente relajado junto a la piscina, donde los bares de la piscina ofrecen un tratamiento perfecto. Para los entusiastas de la aventura, el hotel ofrece una amplia gama de emocionantes actividades, desde bola y playa y aeróbicos, hasta yoga y recorridos en bicicleta. No hay escasez de diversión. El club infantil ofrece a los más pequeños una variedad de actividades, desde pintura facial hasta fútbol, asegurando que todos los miembros de la familia se diviertan. Cuando el sol se pone en horizonte, el resort se transforma en un centro de entretenimiento con cautivadoras actuaciones de una orquesta cubana, animadas clases de baile y más para una inolvidable noche latina. Alternativamente, puedes aventurarte más allá del resort y explorar las maravillas de Tulum, sumergirte en la historia del Parque Nacional de Tulum y las aguas refrescantes del Gran Cenote. La naturaleza ama el sabor de la biosfera de Cian Ca'an, mientras que el centro de Tulum ofrece cocina auténtica mexicana, animada vida nocturna y un vistazo al rico patrimonio de la región. ¿Cómo encontrar la mejor tarifa de estancia? En la descripción encontrarás el enlace a la página de TripAdvisor. Esta página te mostrará la mejor tarifa de entre los mejores portales de viajes, así como las ofertas de los sitios oficiales de cada hotel. Por último, activa las notificaciones para saber cómo obtener nuestro ebook gratuito los 6 pasos para conseguir hoteles de calidad a precios accesibles. Para terminar, si estás buscando una escapada a solo adultos, asegúrate de ver este vídeo sobre los mejores hoteles todo incluido para adultos en Cancún. ¡Te espero dentro!